¿Qué es la sanciones sectoriales que pudieran afectar la capacidad del sistema de salud para dar respuesta a esta crisis? Muchas personas ya han vivido una situación muy precaria durante mucho tiempo. Necesitamos que de forma urgente se apliquen excepciones humanitarias a las sanciones sectoriales y que se implementen rápidamente para equipos y material médico esencial. Es especialmente importante que se proteja la salud de los trabajadores de la salud. Los profesionales médicos en ningún caso deberían ser castigados por las autoridades por alertar sobre las deficiencias en la respuesta a la crisis. Los países sancionados deberían aportar información de manera transparente, aceptar las ofertas de asistencia y apoyo humanitario y dar prioridad a las necesidades y a los derechos de los más vulnerables. También deberían garantizar que las organizaciones nacionales e internacionales puedan llevar a cabo su trabajo humanitario. Es vital evitar el colapso de cualquier sistema de salud. Necesitamos que se incremente la cooperación internacional y la solidaridad. Todos dependemos de la salud del resto. Necesitamos actuar ahora con solidaridad, cooperación y afecto. Gracias. 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 Gracias.